Hoy me siento confundido, porque yo sé mi por qué estoy cantando Si nosotros decidimos, que nuestro amor quedara terminado Ay, sin embargo no he podido, no tengo fuerzas, no te he olvidado Hoy el cantante Stumo presentó ante la prensa Binata su nuevo proyecto musical titulado Epocas El cual es un DVD en vivo que contiene 8 canciones y la participación especial de los Reyes Vallenatos Julián Rojas, Juan José Granados y el joven acuerdanero Daniel Orozco Epocas nace de esa iniciativa de la queja general del público vallenato De que lo que se está haciendo ahora no gusta o no cumple con las expectativas Entonces listo, yo tenía un sueño y este es el momento de plasmarlo porque el vallenato lo está pidiendo El evento se llevó a cabo en el Hotel Sicarare con la invitación de la prensa del Cesar, Guajira y toda la región Para conocer esta nueva iniciativa de Stumo Tenemos canciones muy lindas que se están metiendo ya en el público como en carne propia De Silvio Brito, Dilo de Farid Ortiz Se te está pasando el tiempo de Diomedes Díaz Se te fueron las luces que grabaría Julián Rojas con Jorge Oñate Esta que cante ahorita que se llama y por eso estoy aquí del gran Rafael Orozco Entre otras, entonces el proyecto ha sido totalmente acertado Están hablando de lo bueno que hizo Stumo y eso para mí es un sueño cumplido Solo quiero hacer las cosas bien, solo quiero que en el vallenato se me reconozcan mis ganas de hacer las cosas bien Y la disciplina que tengo para esto Epocas es una producción que se grabó en el Centro de Convenciones Crispín Villazón Y la discoteca La Premier, dos escenarios de la ciudad de Valledupar Dentro de este nuevo trabajo encontramos canciones como en carne propia Versión original grabada por Silvio Brito Y por eso estoy aquí del binomio de oro Rafael Orozco Dilo de Farid Ortiz Vuelvete a ir de Fabián Corrales y José Granados No quiero volver de Fabián Corrales y Juan José Granados Se te fueron las luces de Jorge Oñate y Julián Rojas Se te está pasando el tiempo de Diomedes Díaz Y te robaste mi corazón una canción de Stumo con Paulo del Toro Stumo hace realidad un sueño de grabar este vallenato auténtico, puro y verdadero Al lado de connotados acordeoneros como Julián Rojas, Juan José Granados y Dani Orozco Estamos recuperando, trayendo esas canciones Pero es que esas canciones son un oxígeno para el oído De las nuevas generaciones Y tienen que causar un efecto positivo De hecho, lo está haciendo Y por eso estoy aquí Con el pecho abierto pa' que comprendas Que estás aquí dentro y no habio manera De poder sacarte dentro de mí